De pronto aparece allá arriba una mancha blanca en el monte y me fui acercando paso a paso y la mancha blanca era un buen pueblazo había quince casas a la derecha y otras quince casas en la otra acera y poca gente pero simpática la primera y entre aquellos treinta casas la carretera esa carretera que te lleva hasta Sevilla desde este pueblo lindo que se llama El Madroño gente sana sencilla y acogedora con sonrisa perpetua a todas horas de Sevilla hasta El Madroño desde El Madroño a Sevilla la vida se hace un bello sueño ese pequeño pueblo que vi en otoño nosotros los de este pueblo tranquilo criamos y cuidamos a nuestro ganado hacemos agricultura de vida sana la vida damos gracias a Dios por lo que nos ha regalado esa carretera que te lleva hasta Sevilla desde este pueblo lindo que se llama El Madroño gente sana sencilla y acogedora con sonrisa perpetua a todas horas que nos ha regalado esa carretera que te lleva hasta Sevilla desde este pueblo lindo que se llama El Madroño gente sana sencilla y acogedora con sonrisa perpetua a todas horas ¡se llama El Madroño! ¡se llama El Madroño! se llama El Madroño ¡se llama El Madroño! Gracias por ver el video